Una gran apuesta de América TV tuvo un triste debut. El canal del cubo habría tomado una muy mala decisión en cuanto a la programación. Durante las últimas horas, América TV implementó una nueva modificación en la programación y parece que esta no dio el resultado esperado. Para entrar en contexto, el canal que dirige Daniel Vila estrenó, a la medianoche, Comer para Creer, con la bailarina Lourdes Sánchez en la conducción. Ahora bien, de acuerdo con las estadísticas que difundió por Twitter el periodista Nacho Rodríguez, el nuevo formato culinario de América TV debutó con pisos de cero. Cinco puntos de rating, lo cual refleja un escenario negativo para el canal, en ese sentido, Nacho explicó que Comer para Creer se igualó con la televisión pública, que también midió en ese mismo horario 1-0. Cinco puntos, hay que remarcar que América TV debía medirse directamente con el 9 y no con la TVP, pero el rating no ayudó. Finalmente, hay que resaltar que el ciclo de Lourdes promedió apenas unos 0.7 puntos de rating y duró unos 10 minutos en el aire. No obstante, se debe informar que América TV iba a lanzar el programa de Lourdes a las 12 de la noche horas, pero hubo un retraso en la programación de más de 11 minutos. Sin lugar a dudas, Sánchez no tuvo un buen comienzo en la pantalla de América TV y se desconoce si podrá mejorar en los próximos días. Mientras la situación se complica para la pareja del Chato Prada, productor de la FLIA, Ángel Debrito impulsa el rating del Canal del Cubo con las emisiones de LAM. El programa se alzó con el debut de la nueva panelista, Coty Romero, la imponente entrevista a Marcela Tinaire y las notas e informes del día. Con todo lo antes mencionado, Ángel recaudó un total de 4.2 puntos de rating y convirtió a su programa en el más visto del rubro dentro y fuera de América TV este martes, 15 de mayo.